El proyecto de ley de fideicomisos que cursa en el Congreso Nacional es objeto de debates entre los legisladores oficialistas y los opositores. El director ejecutivo de la Alianza Público-Privada, Sigmund Freund, aclaró que la ley de fideicomisos públicos no viene para privatizar nada. El gobierno de Luis Abinader no se ha inventado los fideicomisos. No fuimos nosotros que nos sacamos los fideicomisos de debajo de la manga. Los fideicomisos son fruto de una ley del año 2011 y los fideicomisos públicos, de una manera u otra, se comenzaron a nacer a partir de un reglamento que fue dictado en el gobierno del presidente Danilo Medina, el 95-12, en el cual se identificó por primera vez la concepción de un fideicomiso público cuando el Estado Dominicano es quien lo constituye y aporta activos y bienes públicos. Explicó que el gobierno lo que ha hecho es establecer el marco normativo a una regla que tiene ya años desarrollándose en República Dominicana. El fideicomiso no es un elemento, como algunos denominan, privatizador. Totalmente equivocado. Este proyecto de ley, como su nombre lo indica, es un proyecto de ley para regular los fideicomisos públicos, es decir, de participación pública. Desde el momento en el cual hay una participación privada, este proyecto de ley no podrá regularlos, porque esto está dirigido exclusivamente a los fideicomisos públicos. O sea que no es un instrumento para privatizar absolutamente nada. Varios sectores han pedido al Congreso Nacional que deje sin efecto el proyecto de ley de fideicomisos públicos o que le haga sustanciales modificaciones. Varios sectores han pedido al Congreso Nacional que deje sin efecto el proyecto de ley de fideicomisos públicos.